¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Que ya está! ¡Vamos, eh! ¡Que ya está ahí! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Yo estaba aquí en el momento. Me he echado mal. Creo que era un momento incinerado. Esa es la mejor ciudad de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!